Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy pues vamos a hablar de campañas de pago en el B2B que pues yo creo que es un tema bastante interesante y del que podemos aprender mucho mucha gente porque al final es un canal muchas veces en el B2B dependemos de mucho de canales orgánicos que son importantes por supuesto pero bueno el B2B nos puede dar ese empuje para construir un poco el pipeline ¿no? Con lo cual pues bienvenidos a todos y a todas y pues si os parece en breve vamos a empezar. ¿Cómo te sientes hablando de este tema Máximo? A ti te encanta ¿no? Bien, sí, 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 me encanta y de hecho ha sido un ejercicio muy útil para mí poner todas las slides juntos porque ha sido como un viaje en los últimos dos años en todo el aprendizaje. Va a ser un webinar muy práctico entonces me ha ayudado a ver cómo digamos cómo ha cambiado un poquito la visión que tenía tradicional de la optimización de las campañas y ver un poquito lo que ha cambiado desde el 2019 hasta llegar al día de hoy y cómo nos hemos adaptado también a las nuevas condiciones en que todos estamos, que ha cambiado un poquito cómo funciona el mercado, también en las plataformas de anuncios donde trabajamos todos los días. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. que es la que Máximo ha preparado, pero os invitamos desde ya a dejar vuestras preguntas en el canal específico que tenemos para ello porque al final de la sesión tendremos unos 15, 10 minutos más o menos para pues preguntar y lanzar estas dudas que tengáis sobre campañas de pago en el B2B. Entonces, os invitamos desde ya a dejar vuestras preguntas, comentarios, alguna duda o algo que os esté pasando actualmente en vuestra empresa, pues para nosotros es interesante conocerla para que Máximo pueda dar su punto de vista. Y también, si queréis, pues publicar comentarios sobre este webinar, podéis hacerlo utilizando el hashtag B2B y con nuestras redes sociales os estaremos siguiendo o respondiendo. Si quieres, también en la siguiente slide, pues os quería contar un poco B2BMarketers.com, sobre todo para la gente que entra por primera vez a un webinar de B2B Marketers, pues tenemos, somos una comunidad en español para crear contenido y para compartir contenido sobre marketing B2B. Sí, hay comunidades muy buenas y varias en el mercado, pero sobre todo en inglés y por eso pues hemos dicho, oye, lancemos una comunidad en español, en nuestro idioma, pues un poco para poder compartir entre diferentes profesionales que estamos trabajando en este sector. Y aquí, pues bueno, además de este tipo de eventos, podéis encontrar cursos, talleres prácticos que intentamos compartir con diferentes profesionales. Por ejemplo, el último que hemos publicado es un taller sobre SEO en B2B por Cristian Oliveira. Entonces, pues podéis entrar y encontrar todos estos contenidos. Y además, en la siguiente slide, pues os cuento que tenemos una comunidad de Slack, donde también, pues intentamos en ese día a día construir y compartir el contenido y el conocimiento y la experiencia. Y tenemos, pues, más de 350 profesionales donde, pues, comparten, pero también lanzan sus preguntas, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de diferentes preguntas que se han lanzado en nuestra comunidad y, pues bueno, cada uno puede aportar un poco con sus respuestas y con sus ideas sobre cómo resolver estas dudas. Pues, si os parece, entramos en el tema y, como decía, pues el canal de pago, las campañas de pago en el B2B, ¿por qué es importante? Si bien es cierto esto, que los canales orgánicos son importantes, pues el canal de pago cada vez tiene mayor importancia. De hecho, pues hemos visto unos datos de un estudio de LinkedIn, hemos visto que a pesar de que hubo un decrecimiento en la inversión, sobre todo por ese entorno un poco turbulento que hemos vivido en el 2000, un poco muy turbulento que hemos vivido en el 2020, obviamente, pues hubo un decrecimiento de la inversión, pero esto ha vuelto nuevamente a cambiar esta tendencia y estamos ya en un 16% de crecimiento en la inversión en 2021. Luego, como datos curiosos y entrando más en detalles en temas de formato, social media es un canal de pago para ABM, o al menos lo es para, según este estudio, donde el 64% de los marketers B2B utilizan social ads para targetear, pues estas cuentas que son clave para su empresa. Luego tenemos también el 36% con paid search y email newsletter el 23%. Y como dato final, el display, que también muchas veces en conversaciones con otros marketers B2B dicen, oye, ¿display sirve o no sirve para B2B? Aquí vemos que es un formato que tiene un gran crecimiento y cada vez se apuesta más, y en plataformas como LinkedIn ha tenido un crecimiento del 32.6%. Entonces, bueno, todos estos datos nos parecen muy interesantes, pero por supuesto surgen también dudas, y por eso hemos traído aquí a un experto sobre el tema, a Massimo Miniti. Si quieres, Massimo, te presento un poco. Bueno, Massimo, lo conocimos de CloudBets, donde lidera el equipo de performance marketing en esta empresa, ¿no? CloudBets, para quienes no lo conozcáis, es una empresa de gran crecimiento en el mundo de hospitality tech a nivel mundial. Es una empresa, si no me equivoco, la headquarter está en Estados Unidos, aunque es una empresa en remoto. Sí. Y bueno, Massimo tiene experiencia en este sector, asesorando y trabajando con empresas, pues desde que han estado en muy early stage hasta que han conseguido un crecimiento bastante importante, con lo cual es una persona que nos puede dar muchas claves, ya que su bread and butter, como lo dice él, pues es Google Ads, Facebook Ads y Google Data Studio. Y además, en su tiempo libre, produce música con Meet Once Again. Así que ya nos contarás un poco también de tus hobbies musicales. Pues sin más, nuevamente gracias, Massimo, por estar aquí, por contarnos tu experiencia. Y sin más, pues te dejo para que nos sigas contando. Pues muchísimas gracias, Ivo. Por cierto, el Meet Once Again en Spotify lo vais a encontrar. Es buenísima música para trabajar en paid. Entonces, como, digamos, música lo-fi para estar más concentrados. Muchísimas gracias. Bueno, la introducción fue perfecta. Soy Massimo. He crecido en SaaS, sobre todo orientados al travel y hospitality. Y hoy, digamos, el webinar va a ser dividido en dos partes. Cada punto va a tener tanto una parte un poquito más teórica y una segunda parte donde tendremos un caso práctico de cómo nos funcionó en CloudBeds una cierta técnica. Van a ser en la agenda, ahora vamos a ver, cinco tácticas que nos funcionaron. Bueno, obviamente, cada uno de nosotros tiene su modelo de negocio más específico. Entonces, no es dicho al 100% que puedan aplicar. Pero mi, digamos, recomendación es de usar estos puntos como inspiración para ver si podéis cambiar un poquito la perspectiva sobre la forma con que se ven normalmente las cosas en campañas de pago en el día a día. Entonces, sin duda, iría a la agenda y el primer punto es MQL is dead. O sea, qué tipo de métricas podemos añadir en nuestro reporting para tener una visión de negocio más amplia. Y para que también nuestras conclusiones y insight del lado de paid y de las campañas de pagos puedan influenciar la estrategia general de la empresa. Segundo, personalización y localización. Le he llamado la secret sauce, la receta secreta para conquistar canales y mercados que a veces nos parecen difíciles en B2B. O por lo menos que a nosotros como equipo fueron súper difíciles de penetrar en un cierto momento. Atribución, no vamos a ir en detalles técnicos de modelos de atribución, sino que os quiero enseñar cómo cambiando el modelo de atribución he tenido un cambio de perspectiva sobre la eficiencia de algunos de los canales que usaba en mis campañas de pago. Cuarto punto, aprovechar del CRM para todos los datos que tenemos en nuestro CRM, que muchas veces nos olvidamos de cuánta información tenemos en los CRMs y cómo podemos explotarlas para encontrar los leads más parecidos a nuestros mejores clientes. Y el último punto, lo he llamado copiones, do it better, para un poquito demistificar el concepto de copiar. Copiar está bien en todo, en el arte y también en las campañas de pago. Entonces os voy a dejar algunos recursos que yo uso, digamos, en el día a día para hacerme inspirar y copiar los que son best practices para mí del paid marketing y para ser un marketer mejor. Entonces, sin duda, vamos allá al primer punto. Métricas de reporting para tener una visión de negocio más amplia. Entonces, aquí os he puesto el clásico funnel, todos marketers, no solo paid marketers, sino todo el mundo amamos y odiamos y vemos todos los días. Y una cosa que he notado en los años es que tanto equipos in-house de empresas como también agencias a que se hace outsourcing de todo el paid marketing que se encargan de nuestras campañas de pago, suele reportar con una visión un poquito, se suele reportar con una visión un poquito limitada. En el sentido que normalmente en el corto plazo lo que se ve son, con dada inversión, cuántos MQLs, cuántos Marketing Qualified Lead o MALs o Leads, como los queremos llamar, somos capaces de generar. Y obviamente, cuál es el coste asocial. Luego, claramente, hay empresas que van más abajo, van, miren cuántos son los SQLs, cuántas opportunities. Y en el medio y largo plazo, obviamente, tenemos que validar que nuestra inversión haya tenido sentido y entonces demostrar un retorno en la inversión positivo. Y he empezado desde hace un par de años a plantearme, y en este caso me refiero específicamente a un modelo SaaS que imagino muchos de nosotros hoy en el webinar estemos trabajando, es qué hay realmente después de la revenue. Nosotros sabemos que generamos leads, buenos leads que convierten hasta que lleguen a ser clientes, pero en un modelo de SaaS, en un modelo de suscripción, queremos saber exactamente cuál es la real calidad del cliente. O sea, el cliente cuánto se queda con nosotros, cuánto dinero deja la empresa en el largo plazo. Y entonces, aquí he traído tres canguros con esteroides, que son los superhéroes del PPC, que nos van a dar un tip por cada slide. Y en este caso, nos dicen que si añadimos a nuestro reporting un estimated lifetime value, podemos ser marketers mejores. Y ahora me explico. El estimated lifetime value es una métrica, no vamos a ir en detalles técnicos de cómo se calcula, pero tiene en consideración la tasa de retención de los clientes. Entonces, nosotros podemos generar muchísimos leads, podemos generar leads que convierten en revenue, pero realmente, ¿cuál es la calidad en el largo plazo de estos leads? En mi caso, la estimated lifetime value, esa E, antes del TV, es porque es un modelo que tengo construido y que se puede construir sobre datos en el pasado, porque obviamente no podemos saber si generamos un lead hoy, cuánto se quedará en el futuro este mismo lead o este mismo cliente. Pero podemos hacer, digamos, análisis sobre lo que pasó en el pasado. Por ejemplo, yo, para calcular esta métrica, uso los datos del 2019, los años pre-COVID, porque después han cambiado muchos factores, y entonces tengo esta métrica por país. Y esta métrica me ayuda realmente a definir cuál es el valor de un cierto país y de los leads y de la revenue generada en un cierto país para la empresa. Y lo vamos a ver mejor en este caso práctico. Aquí, como veis, hay exactamente en el Q2, cuando al empezar del COVID, imagino que como todo el mundo nos hemos puesto a entender cómo podíamos ser lo más eficientes posible en este nuevo contexto que nos encontrábamos. Y nosotros recientemente habíamos empezado a implementar y agregar el estimated lifetime value a nuestro análisis. Y os traigo aquí el caso específico de todo Central Asia. Nosotros somos una empresa global, entonces íbamos a todo el mundo. Y específicamente en Central Asia, India, era un país que nos traía no solo muchísimos MQLs, muchísimos leads, sino que también estos leads efectivamente convertían y traían mucho revenue a la empresa. Pero logramos, a través de esta nueva métrica, entender que había un factor que no teníamos en consideración, que era el retention. O sea que realmente todos esos leads que convertían y nos daban dinero, a los dos meses iban en churn. O sea, no dejaban de pagar o encontraban competidores más baratos y entonces nos dejaban. Y entonces hemos empezado a optimizar y como veis desde la línea azul son los leads. No obstante, hayamos perdido muchísimo a nivel de volumen, no solo de leads, pero también de revenue. El estimated lifetime value ha ido a niveles que no teníamos antes y ha mejorado muchísimo. Esto porque obviamente toda la inversión que hay en esos países se ha redistribuido en países mucho más importantes, que ha hecho que lo que llamamos average sales price o ARR y MRR fuera mucho, mucho, mucho mayor. Entonces, este ejemplo espero os pueda ayudar para tener esta visión un poquito más amplia del negocio. Y nosotros en Paid tenemos la suerte de tener muchos dados a mano cada día. Y entonces podemos ver y anticipar ciertas cosas que luego pueden ser insights útiles también para las decisiones estratégicas de empresa. Y aquí es como se quedó el amigo flipando cuando le sacamos todo el presupuesto. Entonces, número dos. Número dos, aquí cambiamos. Yo soy partidario, no solo del, vemos creo todo el mundo ahora, todos los marketers en LinkedIn que se promocionan como marketing sin data, es like driving blind, es como conducir ciegos. Es cierto, yo gasto creo el 70% de mi tiempo mirando tablas en Google Data Studio. Pero no quiero que nos olvidemos que también somos marketers y que queremos ver cosas de colores y cosas creativas también. Y me voy a explicar. Empiezo ese slide con una provocación, que es aquellos de nosotros que están aquí hoy que nunca dijeron o pensaron o reportaron a su manager al menos una vez. Como decía Ivo por ejemplo al principio, display en B2B no funciona. O por ejemplo, Facebook no es un canal de negocio para B2B en un cierto país. Y bueno, esto soy yo todavía cuando podía ir al barbero antes de la cuarentena y tenía el bigote porque yo lo he hecho muchas veces. Y entonces los canguritos con esteroides nos dicen que cuando pasan ciertas cosas, cuando es difícil, hay fricción en un cierto mercado, en un cierto canal. Para mí he entendido que es muy importante ir más allá de los datos y de los números a veces. Y añadir a todo nuestro análisis de historical data también una research, llamamos la cualitativa, sobre el buyer persona per region y per country. Y os recomiendo siempre de hablar con vuestro equipo de ventas y de customer success o quien sea cara a cara con el cliente porque son las personas que conocen el mercado desde el core, digamos. Y es muy importante escuchar a su feedback. Y conectar con el cliente directamente vosotros. Yo cuando éramos una empresa de 100 personas, llamaba directamente a los clientes para case studies y hablaba con ellos para entender realmente quién era mi buyer persona en una cierta región y qué podía hacer de más guardar los números. Y be creative. Y hoy os traigo un par de ejemplos que son uno relacionado con un anuncio específico y uno con una landing page. Entonces, el primero es cómo hemos logrado tener éxito en un mercado que fue siempre difícil de penetrar en Facebook e Instagram. Y estoy hablando de Estados Unidos. Este es el anuncio y gracias a estas reuniones que tuve con los equipos, más de una, tanto de sales como de customer success, por ejemplo, entendí que el copy del anuncio que yo usaba era muy, muy genérico. Todos los que estamos en SaaS tenemos plataformas que son siempre más eficientes y tenemos muchos features. Entonces, todo el mundo tratamos de vendernos como all-in-one software. Con nosotros puedes hacer todo lo que tú quieras. Y me funcionaba muy bien en otras regiones, en otros países. Pero entendí que realmente lo que atraía la atención en Estados Unidos era un único selling point específico. Que era una conexión que tenemos con un canal que es Google. Y esto era lo que exactamente enfocaba la atención de los clientes a la hora de ver un anuncio, de los leads mejor. Segundo, el regional buyer persona que era un poquito distinto al buyer persona del ICP estándar que teníamos. Nosotros somos un SaaS, digamos, un poquito peculiar porque vamos hacia pymes. O sea, nuestro cliente ideal es un hotel independiente de potencialmente gestión familiar. Entonces, lo que trataba de enseñar en un customer testimonial ad como esto era el típico bed and breakfast gestionado por un independiente en el countryside americano. Pero me di cuenta que hablando con ellos que el mercado realmente era más maduro y que también el tipo de cliente era distinto. Y este cliente nuestro que tenemos aquí es una persona que tiene, bueno, ahora tiene una cadena de hoteles. Es una persona bastante reconocida en la industria y bastante sabio a nivel de tecnología. Y entonces tuve completamente que cambiar, digamos, la perspectiva sobre quién estaba enseñando. Y por último, ¿qué había en los anuncios? Siempre eran como Join CloudBets Family, cosas muy poco técnicas y de números. Y entendí que era un mercado suficientemente maduro y experto en tecnología como para enseñar estadísticas para atraer su atención. Y empecé a poner cosas bastante técnicas. Gracias a esta funcionalidad, aumentarás del 80%. Y la verdad es que al día de hoy, bueno, del mes pasado, Estados Unidos es ahora el country que me funciona mejor en todas mis campañas de Facebook Ads e Instagram Ads. Y segundo ejemplo, que es uno de mis favoritos, es un ejemplo de una landing page. Siempre a través de este trabajo que he tenido con equipo de ventas y de Customer Success. Y aquí os enseño un par de cosas. Lo primero es la hyperlocalización en el H1. En Facebook, en todo Latinoamérica y Centroamérica, solíamos tener este tipo de propiedades que eran las más pequeñas, las más family owned businesses. Entonces, se hablaba de una cierta forma. Y para quien viene de Colombia o tiene amigos colombianos, sabrá que parcero es la forma con que se dice como desmostío en España. Una forma muy coloquial de decir amigo. Entonces, gracias a Stage 1, en cuanto la persona llegaba a la landing, se daba cuenta que era un software que hablaba su propio idioma. Que era para su país específico. Segundo punto que entendí, estábamos haciendo como a nivel de imágenes que poníamos en la landing pages, imágenes de propiedades que estaban en location que no tenían, digamos, una razón específica. Y nos dimos cuenta que toda la parte, en este momento en que hice la research, toda la parte de la costa de Colombia era un mercado súper hot. Y entonces me ayudaron a decir, ok, pongamos imágenes que representan propiedades en la costa. Tercero, descubrí que teníamos un cliente que era como una influencer del mundo de los hoteles. Entonces pusimos un quote directamente de esa persona que todo el mundo de la hotelería, en teoría, conoce. Y el lado humano. En esta región específica siempre se querían ver caras de personas, sentir que estaban hablando con personas. Y entonces implementamos un pop-up custom donde ensañábamos en estas burbujitas las caras de nuestras market managers en toda Latinoamérica realmente. Entonces, aquí dos ejemplos que para mí han validado el que de verdad a veces ir más allá de los datos puede ser más útil y te puede sobre todo diferenciar de la competencia. Ok, luego. Number three, atribución. Esto, repito, no quiero ir en detalles sobre detalles técnicos de atribución. Cada uno de nosotros tiene lo nuestro. Solo quiero contaros el insight que tuve y el cambio de perspectiva que tuve haciendo un cambio en mi modelo de atribución. Por modelo de atribución me refiero a cómo consideramos la conversión, a qué atribuimos la conversión, la conversión que viene de un cierto canal. En nuestro caso, realmente no sé exactamente por qué, pero empezamos desde el principio a tener un last touch atribución, que significa que las últimas UTMs con que el usuario llegaba a nuestras landing pages eran, si eran una UTM de Facebook, el lead se atribuía a Facebook. Si era de Google, orgánico, se atribuía a orgánico. Y teníamos una situación de este estilo. Para quien no conozca el logo del tercero, digamos, es de Capterra, que es el canal que os quiero enseñar exactamente en ese ejemplo. Capterra es un comparador de softwares y todos los que estén en el SaaS imagino que lo conozcan. Y siempre ha sido un muy buen canal que funcionaba buenísimo para nosotros y que nos traía muchísima revenue. Y sobre todo clientes con lifetime value, porque era muy enfocado en Estados Unidos. Y en un momento, durante un brainstorming en el equipo, pensando al buyer journey, a todo el life cycle, el tipo de buyer que teníamos, dijimos, podría tener sentido ver cuál es realmente la primera forma de hacer engagement con la marca, más que la última. En B2B los procesos son más largos, hay muchísimos touches. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa si en lugar de atribuir la conversión a las últimas UTMs, las atribuimos a las primeras. Y vimos una cosa que era súper hiperinteresante. O sea que Capterra era un canal que era hasta más importante de lo que pensábamos. Era un canal que influenciaba la conversión y era uno de los primeros touches que hacían los buyers para llegar a nosotros. Y fue súper interesante. Y ahora, en el ejemplo práctico, os quiero enseñar lo que pasó con Capterra en un momento. Y cómo utilizamos esta información de que era más importante de lo que pensábamos, gracias a la atribución, y cómo nos comportamos. Este screenshot, que no sé si se ve bien, pero os lo voy a contar yo, es un screenshot de Ahrefs. Capterra funciona con, ellos rankean para keywords orgánicas para cada tipo de software. Por ejemplo, en nuestro caso, todo lo que es relacionado con hotel management software, channel manager para hoteles, ellos rankean y tienen su página en las primeras posiciones. Es fácil porque son un listing site, tienen muchos backlinks, y bueno, no vamos a ir más allá en las técnicas de SEO, pero siempre han estado en los resultados orgánicos como uno de los primeros. Y en un cierto momento, empezando por enero de 2020, y luego en 2021 hasta peor, han empezado a caer, porque habían nuevos competidores en el mercado que estaban rankeando mejor y estaban haciendo outranking de sus posiciones en SEO. Entonces, el tráfico de llave a Capterra empezó a caer. Y esto, básicamente, es lo que pasó, como podéis ver, siempre había sido la barrita amarilla, es el ARR, o sea, revenue generado, y el coste siempre había sido un canal que había un buenísimo retorno en la inversión. Y luego, empezando por, digamos, en enero del 2021, sobre todo, ha empezado a caer. Las oportunidades que creamos eran siempre menos. Y entonces, llega un momento para un paid marketer que se respete, de decir, ok, ¿qué hago? Tengo que empezar a cortar. No quiero tener un canal realmente que no sea eficiente. Y entonces, empecé a recortar el presupuesto. Como veis, poco a poco, el budget, la barrita roja, siempre fue menos. Y, pero, ¿qué pasó? Que, en un momento, me di cuenta que, realmente, al bajar la inversión en cierto canal, como, por ejemplo, en Capterra, se me veían afectados también la performance de otros canales, como, por ejemplo, Google Brand y Google Non Brand. Y, volviendo al análisis de atrás y sabiendo lo que había descubierto con el first click attribution, vi que Capterra era, más que nada, un canal de assisted conversion, de donde, digamos, empezaba el buyer journey. Entonces, en el momento en el que volví a empezar la inversión, como veis, también en octubre y en noviembre, no tuvimos un error positivo, pero yo decidí mantenerlos porque sabía que, manteniéndolos con un nivel estable, también las otras dos, que son todavía las principales fuentes de Inbound, para nosotros se mantenían estables. Y, entonces, aquí vemos cómo Capterra era un tapping a Google Non Brand y Brand. Y con esto, exacto, lo que os quiero pasar como mensaje es que, muchas veces tenemos nuestro reporting, tenemos nuestras dashboards, siempre miramos a estas dashboards y estamos un poquito como, nos oxidamos ahí. Entonces, a veces, dar una vuelta a las cosas te ayuda a ver cosas que no hubieses visto antes. Y, número cuatro. Esto para algunos de vosotros puede parecer bastante sencillo, y probablemente lo es, pero para mí ha sido muy importante, sobre todo en los últimos dos años, darme cuenta que cuanto más la empresa crece, cuanto más, no solo los esfuerzos de Inbound, sino de Outbound crecen, cuantos más datos tenemos en nuestro CRM. Entonces, aquí, digamos, el tip es cómo crear mejores audiencias desde nuestras bases de datos. Aquí tenemos el proceso clásico de cómo se crea un lookalike o un similar audience en las plataformas. Desde nuestra base de datos, tomamos lo que se llama el seed audience, sobre qué se basa, y las plataformas van buscando los leads que le parecen que sean parecidos por datos demográficos y de behavior. Y el tip que nos dan los canguros es la información de value. Esto es algo que vi que cambió la eficiencia, sobre todo en Facebook, de mis lookalike audiences. A la hora de hacer el upload de una lista de tus mejores clientes, por ejemplo, se te da la posibilidad de añadir un valor. Un valor de cuánto vale para ti ese cliente. Entonces, poniendo esto, le das una jerarquía y un orden a Facebook diciéndole, ok, el cliente A tiene este peso, el cliente B tiene este peso, búscame todos los que sean, entre comillas, clientes A. Y comparando audiencias, digamos, con el mismo seed audience, pero añadiendo el valor, he visto que el algoritmo de Facebook ha optimizado mucho mejor. Y en la segunda slide, aquí os he puesto dos herramientas que nos ayudan a hacer este trabajo para no hacerlo manualmente. La primera es una herramienta que he empezado a usar ahora. No sé decir si todavía vale la pena la inversión, pero seguramente es muy útil, que se llama Ad Studio. Es parte de Marketing Cloud. Y básicamente nos ayuda a crear audiencias, perdón, basadas sobre reportes de Salesforce. Entonces, en nuestro Salesforce hacemos un report de todos los leads que queremos ver, como por ejemplo puede ser todos los leads descalificados, y podemos crear una audiencia custom luego y mandarla nativamente a las plataformas. Es súper útil. Y la segunda es para quien use AppSpot. Y por cierto, yo extraño muchísimo AppSpot, porque ahora estoy trabajando con Salesforce y Parodot, y AppSpot, como todo, es todo más sencillo y más bonito, y tiene esta funcionalidad inbuilt. Entonces, ahí el Ad Studio, desde que podemos hacer exactamente las mismas cosas, y crear audiencias en las plataformas. He puesto una mini nota al final, que es que no solo podemos usar estas herramientas y explotar nuestra base de datos para crear custom y lookalike audiences importantes, sino que podemos usar estas herramientas también para crear experiencia multicanal. Tanto AppSpot como en Salesforce, si estamos hablando de Workflow en HubSpot o Engagement Studios o Journey Builder para quien use Marketing Cloud, podemos agregar la parte de triggerar anuncios on and off, por ejemplo, durante una campaña de email marketing. Tenemos un Engagement Studio o un Workflow con 10 emails, podemos decidir que, en un cierto, cuando consideramos que el lead no esté engaged con el canal de email marketing, lo podemos, podemos triggerar un anuncio y ver si en el otro canal nos responde más. O, al revés, que es como me gusta a mí, que es, empezamos con todos los canales atacándolos donde se pueda, y luego vemos si el Engagement en cada canal es, en qué canal es peor, y lo vamos sacando. Entonces, esto, otra vez, siempre vamos buscando audiencias nuevas, reciclar audiencias antiguas, y vamos buscando third-party providers que nos den audiencias, y a veces muchas cosas las tenemos en nuestra casa y no lo sabemos. Y, como último, la parte más divertida, dejamos tanto las datas como cosas técnicas, como decía antes, copiones do it better, a mí me encanta copiar, hay empresas que solo copian, puedo mencionar a algunos de esos competidores que, cuando nosotros lanzamos un anuncio, después de dos semanas, literalmente hay exactamente lo mismo, pero hacen bien, y es totalmente legítimo, y os pongo aquí algunos recursos que yo he usado y sigo usando para ser mañana el marketer mejor que hoy. Primera cosa que para mí ha sido, es una cosa que creo en general existe desde hace poco tiempo, o sea, las communities, y, bueno, como no mencionar, la de B2B Marketers, comunidad en español, para quien no esté registrado, que regístrense, tenemos un canal solo de paid, donde podemos hablar y compartir todas las dudas que tenemos sobre paid, y hay canales de automation, de SEO, de todas las branches del digital, y es buenísimo. Y la versión, digamos, para quien prefiere un contenido en inglés, English Speaking, Directive, encontraréis los links luego en las slides, que os compartiremos, es literalmente lo mismo, pero versión en inglés. Hay muchos profesionales como nosotros, y muchas veces preguntar, o compartir información puede ser clave. A mí me ayudó muchísimo. Luego, ¿quién seguir como gurus? Mis gurus, personalmente, son dos chicos que antes estaban separados, y ahora se juntaron en Paid Media Pros. Son dos advertisers de Estados Unidos, y tienen un canal de YouTube que es buenísimo. Va de nivel beginner hasta nivel super, hiper experto, y actualizan el contenido, y son increíbles a la hora de explicar, que muchas veces es un problema, ¿no? Tenemos mucho contenido, pero no se sabe transmitir bien. Y el segundo, Fred Valleys, es el CEO de una herramienta de PPC, y hace unos webinars super, mega, extra interesantes, en su canal de YouTube. Y estos webinars son un poquito más avanzados, pero para quien quiera, ya está en un nivel más pro, y quiere ser aún más pro, lo recomiendo. Número tres, esta puede ser una, puede parecer una tontería, pero para mí no lo es. Competencias, estar, sobre todo, para quien hace display, quien quiere probar display, o Facebook, todo lo que sea, display advertising, visitar las URLs de vuestros competitors, para entrar en sus listas de remarketing, y ser retargeteados con sus anuncios. Así podemos tomar inspiración, de lo que están haciendo, y hacerlo mejor. Y recomiendo también, inscribirse a sus newsletters, porque todos, todos los paid marketers, o agencias, estamos también en, equipos de marketing, entonces todo lo que sea información, es oro. Blog y páginas web, de PPC, más solo para mí, una es Search Engine Journal, imagino que la mayoría de vosotros, ya las conozcan, es una, es una newsletter, de un blog de, que habla en general de digital, habla mucho también de SEO, pero hay, muchos artículos también de, de PPC, de paid, que son de verdad, súper interesantes. Y la segunda es PPC Hero, que está más centrada a, la parte de, digamos de PPC, puro y duro, tanto de Search, como de Social, de Display, hasta llegar al Programatic Advertising, que acaban de añadir, desde hace poco tiempo. Y los Bonus Tools, que os dejo, son, no tienen mucho sentido, ahí puestos todos juntos, pero cada uno, tiene su, por qué. El primero, para quien no esté acostumbrado, a usarlo, es Google Ads Editor, es un editor, desktop, para Google Ads, entonces, cuando, vosotros, que sois todos, súper buenísimos, marketers, y hacéis muchísimo testeo, cuando tenemos que cambiar, tropecientas, anuncios, o, hacer, loading bulk, de landing pages, este editor, es mucho más sencillo, de, de la plataforma de Google, que es siempre un poquito, vagueada, mejor que Business Manager, pero no es lo, lo máximo, para usar, es el editor muy, útil, Keyword Match Type Tool, esto parece una estupidez, pero cuando tenemos que hacer, upload in bulk, de keywords, o cambiar muchas keywords, abrirlas abroad, cerrarlas exact, es una herramienta sencilla, para poner un listado de keywords, y tener todas las paréntesis, o las comillas puestas, en un segundo, SEMrush, Advertising Toolkit, he visto recién, que podrían, estar, como, eliminando, algunas de estas funcionalidades, pero hasta, creo, hace un mes, se podían, tú podías poner la URL, de un competitor, o de una empresa, y ellos te enseñaban, la parte, de display advertising, que estaban haciendo, en el Google Display Network, que también es muy útil, para, para, tomar inspiración, y, crear nuevos assets, súper creativos, y eficientes, y la última, Tool, no quiero ir, muy en detalle, pero, es la herramienta, que nos permite, nos ayuda a hacer, lo que hemos hablado, de, First Click Attribution, podéis hacerlo, in-house, si tenéis un desarrollador, esta herramienta, os ayuda a hacerlo, un poquito más, en forma, sencilla y autónoma, y, ya está, muchísimas gracias, por, estar aquí, antes de la presentación, y, te dejo la palabra, Ivo. Pues, muchísimas gracias, Máximo, súper interesante, y, si te parece, vamos a aprovechar, el tiempo, que nos quedan, para, resolver algunas dudas, tenemos algunas preguntas, que, tenemos por nuestro lado, y, recordamos que, si queréis, enviarnos alguna, pues, en este momento, pues, es el, es el momento, ¿no? Ahora es cuando podemos, conversar, y, justamente, resolver cualquier, cualquier, pues, pregunta que, que pueda surgir. Yo tenía una pregunta, justamente, sobre el estimated lifetime, time value, y, justo, es un, es un punto, que, además, en el sector, en el que trabajas, pues, todo este, todo este cambio de paradigma, pues, ha impactado muy fuertemente, ¿cómo lo hacéis en este momento? Ya estamos, vamos a decir, varios, o un tiempo, post el inicio de la pandemia, ¿cómo trabajáis con este dato? ¿Ustedes solamente datos, pre-pandemia, lo combináis, para un poco, adaptarlo a la realidad? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo hacéis ahora mismo? Absolutamente, mira, es una cosa, que justamente, nos hemos enterado, que es algo, que tenemos que actualizar, porque, estamos viendo, que, el mercado en general, se está recuperando, y que, los números, y también, el, la actividad, en las diferentes plataformas, está, esperamos, dando signales, de volver a la normalidad. Entonces, hasta que, estuvimos en un periodo, como el 2020, y también, el empezar del 2021, donde, no se entendía exactamente, donde uno tenía que invertir, donde, donde era realmente, la generación del negocio, entonces, ahí preferimos, dejarlo, y hacer, el cálculo, que no es nada más, que, un reporte, con que, como decía, nos podemos ayudar, con el equipo de finance, un cohorte, que, nos ayuda a ver, nos ayuda a ver, de los clientes, que se generaron, en, 2019, en enero, 2019, cuántos se quedaron, y ahí tenemos, en enero, 2020, bueno, 18, 19, y, y cuánto, realmente, hay, hay varias formas, podemos verlo, de forma, sobre, cuántos clientes, se han quedado, la tasa de retención, del cliente, lo podemos ver, en una forma, hasta más accurate, que es el revenue, real, no sobre el porcentaje, de los clientes, pero sobre el porcentaje, de revenue, que llega, entonces, bueno, mi, mi, mi recomendación, es si, si está en un periodo, turbulento, no solo por el COVID, sino en general, en nuestra industria, de, tratar, basados, sobre un, un, un time frame, donde las cosas, estaban en su normalidad, pero claramente, no hay que, olvidarse, que luego, el landscape, cambia, y, y siempre, es el momento, de, de, de actualizarlo, nunca se sabe, yo, no sé realmente, si desde el 2019, eh, un país, que antes funcionaba, ahora está completamente, realmente, destruido por el COVID, la actividad hotelera, no funciona, yo aún, lo estoy considerando, con, una métrica, un indicador muy alto, porque, en un cierto año, funcionaba, claro, en un mundo normal, tendencialmente, esto no, no debería pasar, pero, esta sería mi recomendación, ir viendo un poquito, y, y ser flexibles, una vez que tengamos el, el reporte montado, es fácil, es fácil también, hacer un, un tweak, y adaptarlo, a las condiciones nuevas. Y, en vuestro, en vuestro caso, porque, eh, nosotros nos hemos topado, en algún, en alguna empresa, donde, tienen una alta inversión, en paid, eh, y, justo, para, eh, de alguna manera, tener una rentabilidad, sobre este canal, eh, se decide, con el equipo comercial, que los leads, de paid, eh, pues, tienen un tratamiento prioritario, versus otros canales, es algo que, vosotros hacéis, lo recomendarías, o, o crees que, al final, los canales, no deberían impactar, sobre, la prioridad, que deben dar los comerciales, sobre, sobre los leads. Perfecto, esta es la clásica, never ending battle, de, cómo hacer que, se entienda, bien, la priorización, que tienen que tener los leads. Entonces, eh, nosotros, eh, hemos aplicado, un, como un, un gate, ahora, que es el, el scoring, el grading, que también, los cuales, todos los leads, de inbound, que llegan, no importa, si llegan de un, eh, digamos, de un, de una campaña de brand, que sean súper engaged, orgánicamente llegados, tienen que pasar por ese filtro, y si llegan a ese filtro, y tienen todas las condiciones, para, se asignan al equipo de venta, con la prioridad, de, de un inbound. Mi, mi, mi forma de entender esto, es que, obviamente, los, todos los canales de paid, no tienen el mismo peso. Un lead que viene de una campaña de brand, es distinto de un lead que viene de, eh, una campaña de Facebook. una persona que hace una query específica, no, no tiene el mismo buyer intent, que tiene una persona, que hemos sido muy buenos a encontrar, en una audiencia en Facebook. Entonces, eh, mi recomendación es, seguramente, tratar de hacer tied up de los equipos, entonces, que el equipo de ventas, sepa, reconocer, a través del, el layout en Salesforce, o en HubSpot, de dónde viene el lead, y qué naturaleza tiene. Un lead de Facebook, repito, no es igual a un lead de Google, y entonces, ser capaces ellos, también autónomamente, de reconocer, cuál es el nivel prioritario. Con un grading, y uno scoring, en el medio, quitamos la duda, de dejar, a una tercera persona, la oportunidad de decidirlo. Pero, yo creo que en general, todos los leads, que vienen de, bueno, de los canales de paid, y de inbound, deberían absolutamente, ser priorizados, porque, es mejor un lead, que tiene un micro touch, de engagement, con la marca, que un cold lead, pero, puntos de vista. Perfecto. Luego nos pregunta, Alejandra, pues, en su caso, dice que su CRM, está en SAP, y no se puede conectar, con Facebook. ¿Cómo definir, este valor, el tamaño de la empresa, la facturación, para generar, estos públicos, similares? Vamos a decir, con un CRM, diferente a los que has, mencionado, que es una Salesforce, HubSpot, que tienen conectores, muy fáciles, de instalar, ¿cómo lo harías, con otro tipo de CRM, para conectar, con tus canales de pago? Ok, bueno, allá donde, desafortunadamente, no hay una, una integración nativa, tenemos que ir, old school, que es lo que, estaba haciendo yo, hasta, hace tres meses, que contraté, esta herramienta, entonces, bueno, crear tus reportes, en tus CRM, bajarte la lista, CSV, en el formato, que te pide la plataforma, y, realmente, para dar la información, del, del valor, lo que te pides, Facebook, es un valor, de, realmente, de, lo ponen como, ahora no me acuerdo exactamente, como, cuál es la forma, en que lo piden, pero sería, literalmente, cuánto, cuánto trae a la empresa, pero realmente, yo creo que sea, una forma, de tener, una, una priorización, dentro de la lista, porque al final, la, la key, con que hacen el matching, va a ser siempre, el, el mail, el, todos los datos, digamos, todos los contact details, o el advertiser ID, el mobile ID, todas esas métricas, luego, esta es una información de más, entonces, para, como workaround, yo diría que si, si tienes una, una métrica específica, que te funciona, con que tú priorizas, normalmente, tus, tus empresas, dentro de tu SRM, de añadir una columna, y hasta crear, una forma, customizada de hacerlo, o sea, colocar un valor de, de 100, de 10, de 50, dependiendo de, de como sea, en todos, en todas las rows, donde tienes un, un, digamos, un key, que va a ser match, con un usuario, luego en la plataforma, entonces, de hacerlo en forma más, digamos, así, artística, que creo que pueda, pueda igual funcionar, porque lo que quieres saber, es la jerarquía, realmente, de esta lista, que tú le estás pasando. Y, justamente, una, una duda, que, que se me viene a la cabeza, de como lo hacéis, por ejemplo, cuando tienes un segmento, y un mercado, que conoces previamente, y que has trabajado previamente, y que tienes estos datos, es, entre comillas, más sencillo, porque, pues eso, este es el cálculo, ¿no? Pero, ¿cómo lo gestionáis, cuando, por ejemplo, se trata de un nuevo mercado, o un segmento, vamos a decir, un tipo de hoteles, o de acomodaciones, diferente al que teníais anteriormente, ¿qué tipo de pasos seguís, seguís una métrica similar, a otro mercado similar, o cómo lo hacéis? Sí, yo creo que, o sea, aquí el ejemplo, me parece, muy, accurate, que, la diferencia, entre hacer un match, de una lista de clientes, o de un mercado, que ya conocemos, versus, un segmento, que puede ser, una, una lista, de un third party provider, por ejemplo, y, yo creo que, la, al final, la, la, la definición, del, del ICP, o sea, de tu ideal customer profile, es, es importante, en nuestro caso, tenemos, varios steps, por ejemplo, nosotros, el pricing va en base, al número de habitaciones, que tiene el hotel, entonces, dependiendo de, si las habitaciones, son de, 10 a 40, tendrá un cierto precio, un cierto valor, para nosotros, de 50 a 80, entonces, la, aunque sea, un segmento nuevo, en un mercado, que no conoces, tiene que tener, características, que tú has estudiado, para la creación, de tu, de tu ICP, entonces, mi, mi recomendación, mi recomendación, sería, hacer siempre, una, una comparación, con lo que tienes, y ver, en qué forma, se diferencian, y, y en qué forma, se pueden, digamos, organizar, y crear una jerarquía, dentro de, dentro de ese mercado nuevo, porque, igual siempre vas a tener, algo que mirar, que es, lo que, lo que está haciendo, los segmentos, con los que estás trabajando, no sé si, he contestado bien, a tu pregunta, Ivo. Sí, sí, totalmente, ok, nos pregunta Alejandra, y eso, esto aplica para los públicos similares, en Google Ads, en, en Google Ads, no hay, la, la misma funcionalidad, que hay en Facebook, que te pide, literalmente, de, quieres añadir, un valor asociado, a todos estos, a todos esos customers, entonces, lo que suelo hacer yo, es, hacer esta, montar estas listas, previamente, entonces, a la hora de crear tu report, en, en Salesforce, por ejemplo, o en HubSpot, o en tu CRM, prioriza, aunque tengas, por ejemplo, tienes un field, que te da todos tus customers active, mira cuánto, entran, cuánto te entra, a nivel de, digamos, de revenue, de cada, de cada uno de los clientes, y haz tu, tu priorización, el importante, la, es tener, el seed audience, cuanto más, limpio, y cuanto más perfecto, entonces, realmente, tú puedes subir, más audiencias, y priorizarlas, por un tema, más de volumen, pero si tú, eres capaz, ya, previamente, de darle, el segment, el 5, el 10%, de todos los top clientes, que tienes, el efecto, va a ser lo mismo, el importante, es darle una base, cuanto más, de cuanto más valor posible, para que el, la plataforma, vaya buscando, ese, ese mismo valor, y, y otra cosa, que no es, digamos, no, no entra en la parte, de subir, customer list, pero que se puede agregar, que es una cosa, que estoy haciendo, yo he empezado a, pulear las conversiones, en Google Ads, directamente, desde Salesforce, y, desde Salesforce, por ejemplo, tiene un valor dinámico, atado a la oportunidad, entonces, tú puedes dar, lo que se llaman, signals, en lugar de optimizar, luego tu campaña, de una cierta audiencia, sobre, la generación de un lead, muy top of funnel, le puedes decir, que quieres que vayas, solo optimizando, sobre, todas las que son oportunidades, que has ganado, entonces, de ahí, el objetivo final, que tiene que tener alineada, una, una bidding strategy, específica, que va hacia, el valor, te permite, siempre ir buscando, los mejores clientes, o las mejores oportunidades, que has cerrado, esto es como verlo, de otro lado, al final, una campaña, si funciona, por la audiencia, como la, como la construyes, al principio, que es lo que hablamos hoy, pero también, el algoritmo optimiza, dependiendo, del tipo de conversión, entonces, puedes, unir estas dos variables, para llegar a, digamos, a tu público ideal, y los que te dejan, más dinero. Perfecto, un poco, quería también, entrar en la parte, de optimización, que nos presentabas, el ejemplo, de Estados Unidos, y también, de Colombia, pues, en una, una empresa, como la vuestra, donde tenéis, tantos mercados, tantas diferencias, culturales, como, como os organizáis, para, pues, justamente, definir, cuáles son las prioridades, de optimización, que mercados, pues, entrar más en detalle, y que otros mercados, a lo mejor, dedicarle menos tiempo, como, como lo definís esta parte. Perfecto, esto, es un buenísimo punto, y, creo que, hemos empezado, realmente, a crear, lo que, una go to market strategy, para priorizar, los países, a los que vamos, no solo a nivel, de campañas de pago, sino, a nivel general, de empresas, y, obviamente, una, una de las métricas, que hemos mirado, era esto, o sea, la tasa de retención, tanto como, la divisa, por ejemplo, con la que nos pagaban, la suscripción, también era, una variable, que influenciaba, entonces, cuánto conviene, vender, 10, eh, contratos, en Estados Unidos, comparados, con 10 contratos, en México, o en un país, de Latinoamérica, entonces, seguramente, todos los cortes, de, de, de retención, son, súper, hiper fundamentales, porque queremos, que los clientes, estén con nosotros, y nos dejen, cuanto más dinero posible, a lo largo del tiempo, tema de la divisa, tema también, de, funcionalidades, somos, softwares, cada software, tiene, exigencia, eh, una exigencia, distinta, en cada país, por ejemplo, nuestro software, en un país, como España, no tiene, una cierta funcionalidad, para, avisar el gobierno, cuando entra un huésped, en tu hotel, tú tienes que, avisar la policía, y el, el gobierno, digamos, que, la persona está, en, en tu, en tu hotel, entonces, esto necesita, un, una, una feature, específica del software, que no teníamos, entonces, también, saber, hacer un estudio, a nivel de producto, de, ok, quizás, yo lanzo una campaña, de pago, tengo, tropecientos mil leads, en España, pero, me doy cuenta, que, de verdad, a nivel de producto, no soy capaz, de vender ahí, porque me, me falta algo, entonces, creo que sea, seguramente, un mix, de factores, que no puede venir, solo de, de, de la parte de paid, o de digital marketing, en general, pero, donde seguramente, nosotros, con la cantidad de datos, que manejamos cada día, podemos influenciar, que es lo que hicimos, nosotros, con India, fuimos, ya se sabía, obviamente, que, los customer success managers, el service, sabían que eran países, donde, mucha gente hacía churn, porque habían, porque habían, competidores más baratos, porque no tenían, pasta para pagar, pero, el input, llegó desde nosotros, cuando empezamos a hacer, este tipo de análisis, y, y yo soy súper triste, de haber dejado India, porque India, me entraban, 300 leads al día, me bajaba el coste, por MQL, entraba revenue, entonces, yo era la persona, más feliz del mundo, pero, claro, qué significa, luego, a largo plazo, para la empresa, claro, esta es la pregunta, sí, es un poco, lo que contabas, también al inicio, de, estaba muy bien, trabajar en paid, pero, hay a veces, que salirte, de tu ordenador, de tus gráficos, y de tus herramientas, y hablar con los comerciales, hablar con los clientes, entender un poco más, tu buyer persona, porque al final, es un poco, donde sacas, estas ideas estratégicas, que van más allá, de las, de los puntos básicos, de paid, ¿no? Exacto, exactamente. Pues, fenomenal, hemos llegado, ya al final, del webinar, pues, muchísimas gracias, nuevamente, Máximo, por, pues, por esta sesión, yo creo que ha sido, súper interesante, al menos, yo he aprendido, bastante, sobre, el mundo de, de paid, simplemente, pues, ya antes de despedirnos, de Máximo, recordaros, que, pues, esta, esta presentación, y, y este webinar, se ha, se ha grabado, con lo cual, pues, compartiremos la grabación, en breve, a inicios de la próxima semana, con un resumen, y, con la presentación, y, nada más, muchísimas gracias, Máximo, nuevamente. Muchísimas gracias a vosotros, y, bueno, también, no me he puesto, en los recursos, pero, me podéis añadir, en LinkedIn, y, añadiros a la community, de B2B Marketers, en el canal de paid, que necesitamos más cerebros buenos, y, para compartir cualquier cosa, y yo, encantado también, de tener otras personas, a que preguntar mis dudas, así que, muchísimas gracias a vosotros. Pues, gracias a todos y todas, por haber estado aquí, y, os esperamos en el próximo webinar, de B2B Marketers. Muchas gracias, y, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!